El SMS hemos visto que se puede implantar en cualquier tipo de negocio. Cada vez se metían más clientes, hacíamos publicidad por internet, nos hacíamos un poco más conocido, hasta que hemos llegado a clientes como Ikea, Mediamarkt, UPS, Vialia. Ir a cazar clientes, entonces poco a poco esa fase fue la más dura, porque para poder seguir adelante necesitas esa inversión que no teníamos. Hemos llegado en los primeros años a facturar anualmente 300.000, 400.000 y el año pasado, por ejemplo, ya facturamos por encima de un millón de euros. El SMS, a pesar de parecer una tecnología antigua, es cierto que tecnologías como WhatsApp están reemplazando el SMS, pero de usuario a usuario. De empresa a usuario sigue utilizándose el SMS y sigue creciendo. Con respecto al año pasado hemos crecido un 30%. Lo más satisfactorio es, a nivel personal, es ver que de la nada se ha creado una empresa que ha dado puestos de trabajo, ver que una empresa de este tamaño quiere usar esta plataforma como herramienta de comunicación, pues claro, la hemos hecho prácticamente con las manos, tecnología propia y pues eso es muy satisfactorio.